Hola amigos, deseando que estén muy bien. Hoy día nos encontramos junto al diputado Leonidas Romero y Sebastián Keitel para hacer un llamado a las autoridades del deporte, al Ministerio de Defensa, porque hoy día hay muchos deportistas de la octava región que están luchando por recuperar el estadio atlético de la región del Bío Bío. Por lo tanto hoy día queremos sumarnos a este llamado y hacer la petición para que este estadio vuelva a manos de la asociación regional de la octava región y para que todos sus atletas y deportistas puedan desarrollarse como corresponde, de una manera integral, hacia el atletismo. La región del Bío Bío es una región de mucho talento deportivo y de mucho talento en el atletismo. Desde ahí han nacido grandes atletas, desde la velocidad hasta las carreras de medio fondo y fondo, por lo tanto hoy día nos gustaría y nos encantaría que este estadio vuelva a manos del atletismo para que sus atletas se puedan desarrollar de manera correcta. El deporte en Chile no solamente es fútbol, todo Chile tiene una buena infraestructura, pero tenemos que saber utilizarla. Qué mejor que el estadio atlético vuelva realmente para los vecinos, que vuelva la gente, que puedan trabajar, que puedan entrenar como todos lo merecen. Así que la región del Bío Bío merece más deporte, merece mejor infraestructura y tenemos que devolver ese estadio atlético para todos, para que sigamos sacando grandes campeones y qué mejor que vengan de ahí de la octava región. Estamos acá a las afueras del Congreso y darle gracias a Dios que dos grandes deportistas como Erika y Sebastián nos acompañan hoy día para hacer una petición a las autoridades del Gobierno Regional, al Ejército, para que el estadio atlético vuelva a sus antiguos y originales dueños. La verdad es que estamos muy esperanzados porque... El deporte en Chile lo hacemos todos.